Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Sniper Elite 5 Empezamos la misión número 8, que es la última misión de este juego Sin contar con los DLCs, que obviamente no voy a jugar los DLCs Simplemente voy a jugar el juego base, como ya dije desde un principio Y esta misión número 8 se titula Ruinas y Escombros Y dice así 13 de junio 1944, infiltrate en el hangar de submarinos del Kraken El plan maestro del overgruppen Führer Möller casi se ha completado La operación Kraken representa un ataque directo a Estados Unidos No podemos permitir que salga de San Nacer Infíltrate en el hangar de submarinos y detén toda la operación Vale, pues nada, vamos para allá, vamos a empezar la partida Y a ver que nos cuentan Möller ha estado dos pasos frente a nosotros toda la época El sitio de investigación está fuera de acción, pero no es suficiente La operación Kraken está mobilizando Una fleeta de stealth U-boats, armada con un desigualdito de V-2 rockets Y carrying an elite force of Ouslan spies They're preparing to launch from San Nazaire Their target, America New York, Boston, and Washington Will be sitting ducks Marie drove through the night to get me into the city limits in time While I head into the thick of it She's making for the Allied lines to warn command And hopefully bring in Sullivan and his Rangers as backup San Nazaire is a bombed-out ruin of what it used to be But the U-boat pins still stand They've proven impregnable to allied airstrikes It's down to me to get into those pins And stop Operation Kraken before it launches If I fail, America could fall to the Nazis Unser Sieg is zum Greifen nahe Bueno, pues ahí está Möller dando un discurso Enalteciendo a los nazis Como no puede ser, obviamente, de otra forma Y cargándole pilas a sus soldados Has made out costs Of the vilest American走了 Or prostitutes LStation East 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 West East 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 West East 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 Tu puñetera raza Bueno pues ahí tenemos a Carol Venga, vamos a infiltrarnos en Sanacer Se acabó, hasta aquí ha llegado el Kraken Encuentra el modo de entrar Vale, nos vamos al mapa Primero y antes de nada Espacio para mostrar objetivos Y nos dicen lista de objetivos Ocultar objetivos Y filtrate en el hangar de submarinos del Kraken Encuentra el modo de entrar Por supuesto, eso es aquí Y lista de objetivos Shinki Yoshikawa Mata a Yoshikawa Que lo hay que matar aquí Lista de objetivos Shinki Yoshikawa El Kaigun Chusa Shinji Yoshikawa Es un despiadado comandante de submarino Que opera en el frente del pacífico Ha sido visto supuestamente en Sanacer Si se presenta la oportunidad Bórralo del mapa Por supuesto Mata a Yoshikawa con un arma japonesa Tip 100 Tip 14 Nambu Vale Pues habrá que estar atento A este tipo de armas Para poder eliminar Con este tipo de armas A Yoshikawa Un arma tip 100 O el arma tip 14 Nambu Lo voy a escribir Para que no se me olvide Porque si no Se me va a olvidar Y lo vamos a matar Con otro arma diferente Y no nos lo va a dar por bueno Vale Venga Llevamos Nada Llevamos la pistola El rifle Y la ametralladora Con munición Muy básica Vale Venga Seguimos con la pistola Que es lo que traía en la mano Y todas aquellas edificaciones Que vayamos encontrando Vamos a entrar En ellas Y vamos a registrar Porque Necesitamos munición Eso es lo primero de todo Ahí tenemos No Ahí no tenemos nada Es Es una finca Pero no podemos adentrarnos en ella Aquí Sí Ahí sí que podemos entrar Desmontar Vale Perfecto Entramos Vale Un cortacadenas Vale Perfecto Pues Aquí nada más Pero bueno Por lo menos ya tenemos El cortacadenas Que algo es algo Ahí adelante hay algo Veo una sombra Veo una sombra allí arriba Y oigo voces Y hay una escalera ahí Vale Eh Veo soldados Uno Y al fondo veo un par de ellos más Dos Y aquí Aquí hay un oficial Tenemos que registrar Esa vivienda De ahí Eh Vale Se han ido Han dejado a este solo Vale Lo podemos Abatir Ahí está Vale Nos lo llevamos Podemos registrarle O no 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 podemos registrarle Vale Pues si no podemos registrarle Se va Directo Para la caja Ahí está Ahí está Vale Voy a entrar por aquí Por esta vivienda Allí al fondo Allí al fondo Está otro soldado No No podemos pasar Ahora mismo no podemos pasar Porque está el El oficial Y nos va a descubrir Eh Vale, vale, vale Fijaos donde se ha subido Vale Vale, pues vamos a esperar a que baje Me imagino que sí, sí, sí Va a bajar Va a bajar Y en cuanto baje Si se vuelva a colocar Donde estaba hace un ratito Lo vamos a eliminar Por cierto Estoy viendo en el minimapa Eh Un punto azul Un poquito más allá De donde están los soldados Eh En esa dirección Hacia ahí Hay un punto azul Intuyo que es Un soldado Eh Un soldado amigo Vale, pues no ha bajado En cuanto vuelva a meterse Para adentro Intentaré rodear el edificio Y acceder a donde está él Ahora Por la otra parte del edificio Por el otro lateral A ver si hay suerte Porque desde aquí En... Va a ser difícil Que le pueda abatir Y aquí no puedo trepar No, no No puedo trepar Se va para adentro No, no No se va A ver ¿Qué haces viendo para abajo? Hombre, ¿qué haces viendo para abajo? Lárgate de ahí Ahí está Se va Ahí está Ahí está Ahí, perfecto Perfecto No han visto nada Uno Vale Y el otro está Un poquito más ahí El oficial Ahí está Perfecto Perfecto En esta zona Saboteamos A este buen hombre Nos lo llevamos Nos lo llevamos para la caja Vale Vamos a esconderlo en la caja Vamos a sumar puntitos Ya que en la última misión Que realizamos en la 7 No ocultamos ningún cadáver Y no sumamos puntos Aquí vamos a intentar sumar puntos Siempre y cuando podamos Obviamente P8 ¿Dónde está el soldado? Aquí Ahí Uno de TNT Vendas al máximo Munición Vale, 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 vale Perfecto Por aquí P8 P8 no Lo que tenemos que conseguir Es una Una P10 No, una P100 O una P14 Vale Nada, aquí nada Ahí Recoger Asegura las líneas de radio Vale Informe de servicio Coleccionables Y asegura las líneas de radio 13 de junio de 1944 Necesitamos radios que funcionen Si queremos mantener la posición El bombardeo de los aliados No solo ha dado al traste Con nuestra seguridad operacional Sino que también ha inutilizado Las líneas de comunicación Que un pelotón peine la zona Que haga reparaciones Donde sea necesario Y que refuerce las defensas En el puesto de comunicaciones Dañado que hay en la iglesia Los aliados Podrían mover ficha En cualquier momento Y es fundamental Que podamos comunicarnos Para continuar Para coordinar Las defensas De forma efectiva En esta fase crucial De la guerra El proyecto Kraken de Möller Que hay en los hangares De los submarinos Podría inclinar la balanza A nuestro favor Pero si no tenemos radio Y nos cogen desprevenidos No viviremos para verlo Comandante Wolf Vale Por aquí Algo más Este lo había Revivido Si, si, si Ya lo había registrado Si, perfecto Ya lo había registrado Eh Teníamos que Registrar esta vivienda De aquí Eh Que teníamos que subir Las escaleras Vale Botellas Ahí está Dos botellas Es lo máximo Que nos permiten Llevar Munición subsónica La recogemos Todo lo que sea munición Lo vamos a recoger Obviamente Eh Por aquí no hay nada más Y bajamos Por cierto En el mapa Vamos al mapa Estamos en esta zona De aquí Y Como siempre Vamos a ir De sur a norte Y de un lado Al otro Las cuadrículas En este caso Van a ser Las líneas De De comunicación Es decir Las calles más anchas Van a Marcar Las zonas Las que vamos a ir Digamos que Limpiando Y vamos a ir De sur a norte Y de Oeste Hacia el este Como hacemos siempre Eh Tenemos por aquí Neutraliza Las comunicaciones De radio Que son estos dos puntos De aquí Opción A Sabotea los cables Opción B Inutiliza el equipo De radio Cero de tres Vale Lo que Mejor Veamos O más fácil O como Como coincida Vale Eh Vamos por aquí Vamos a investigar Por aquí El barrio A ver como Por aquí Aquí hay otra escalera Vamos a subir A ver si podemos Recoger algo más De material Que sea de interés Aquí en esta zona Aquí Vale Ahí parece que hay Una palanca Y estamos muy cerca De la ubicación De Ahí está Ahí está Ahí está Vale 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 Comandante de la resistencia Vale Por ahí se puede entrar Y este Podemos entrar Por aquí Vale Y hay Hay algo más Que podamos revisar Registrar En toda esta zona Antes de No 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 hay nada más Quería ver Si había algo más Que pudiésemos registrar Antes de adentrarnos Pero no No hay nada Vale Pues Vamos a entrar Vamos a hacerle caso A esta chica Y vamos A desmontar Estos tableros Y a adentrarnos De una vez y por todas En el mapa Vale Un piano Está devastada La ciudad Pero antes De adentrarnos Fijaos Aquí tenemos Una tirolina Desde la que Nos podemos descolgar Pero antes de nada Voy a Visualizar O intentar Visualizar Desde aquí Alguna zona Que podamos Señalar Enemigos Por cierto En el mapa anterior En el mapa De la misión 7 Lo que no encontré Fue ningún águila De piedra No sé si la sabía O no Que supongo que sí Pero no encontré Ningún águila De piedra Y aquí de momento No veo No veo A ningún soldado Vale Desde este otro lugar Vamos a ver Si desde este otro Lateral Vemos Algún soldado Ahí veo Unos documentos Ahí veo Un soldado Esa ventana Esa ventana Me pareció Ver algo En esa ventana Aparte Que veo munición Vale Vale pues Tengo una buena Zona Desde la cual Disparar Así que voy a aprovechar Y voy a Sacarme de en medio A ese soldado No me deja disparar Desde aquí No me deja disparar Desde aquí A ver si desde este otro punto ¿Algún otro nazi? ¿Algún otro soldado Que se asome? Nadie ha escuchado El disparo Vale pues yo Pretendía que alguien Escuchase el disparo Y saliese De su escondite Pero parece ser Que Que no es el caso Venga Vamos a bajar Vamos a registrar A ese soldado Y vamos A recoger El documento Que Que hay en las inmediaciones De su ubicación Eh Allí 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 al fondo Allí al fondo Veo soldados Allí al fondo Vehículo Soldado Generador Ahí hay un francotirador Vale Perfecto Eh Voy a tumbarme No En principio No hay nadie más Por aquí 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 hay un oficial Ya me extrañaba a mí Que hubiese solo un Un soldado Vale Francotirador Abatido Importantísimo Y tiene un montón De munición A su lado Ahí hay otro soldado Estaba viendo Estaba viendo Si tenía Escapatoria Por esa zona En caso de que vengan Hacia mí Y sí Sí que tengo Escapatoria Ahí hay un soldado Ahí hay otro soldado Van apareciendo Van apareciendo Fijaos Solo encontraba dos Y ahora mismo Ya hay Por lo menos Tres Más el francotirador Que hemos abatido No me deja ¿Por qué no me deja Disparar? Ahí Bien Vamos Vamos con estos Uno se ha escondido Y ahí hay otro Queda el oficial A ver Párate No quiero gastar Munición Estúpidamente Ha huido Ha huido Que cobarde Tremendo cobarde Ha huido Por cierto Aquí hay más soldados O me dan la impresión A mí No Hay un vehículo No, no, no Es la misma zona Es la misma zona Donde estaban Estaba yo ahora Desorientado Completamente Vale Vale Pues vamos a bajar No Me pareció Que había visto Algo Pero no Vale A este Lo vamos a registrar Ya Uno de TNT Munición Metralleta Ahí hay un documento Recoger Resistencia Rota Informe de servicio Coleccionables Y Resistencia Rota Finalmente se han derrumbado Ahora conocemos Sus secretos 13 de junio 1944 Una vez más La actuación De Herderz Ha sido brutal Pero efectiva El saboteador De la resistencia Es al que Le pareció buena idea Tratar de burlar La seguridad Del overgruppen Führer Moller Nos acaba de revelar Un buen puñado De secretos Conocemos la ubicación De sus alijos Y lo más preocupante Todo apunta Que la resistencia Tiene aliados Donde no debería Para asegurarnos De que no haya Más filtraciones De información Guardaremos El informe De DERZ Bajo llave Que se envíe Alguien rápido A las celdas Del interrogatorio Bajo la librería Allí se le facilitará El informe Y recibirá instrucciones De cómo proceder A continuación Vale Por aquí ¿Podemos coger algo? No No voy a ocultar Este cadáver De momento al menos De momento No lo voy a ocultar En las inmediaciones Hay soldados No justamente encima Pero sí muy cerca Me imagino Que en esa zona En la parte de arriba Del edificio Posiblemente O por ahí Muy cerca Muy cerca De momento Voy a acercarme Hacia aquí Y voy a revisar Todo cuanto pueda Como es costumbre Para intentar Localizar El mayor número De coleccionables ¿Puedo pasar por ahí? Creo que sí Creo que puedo pasar Por debajo De estos maderos Que están ardiendo A ver si no me causan Daño alguno Pero yo creo que sí Que puedo pasar Con cuidado Siempre Vale La ubicación Del francotirador No Por aquí no es Eh, 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 eh He visto He visto pasar Al oficial Eh, le he sacado El casco El gorro No te muevas Ahí Bien Eh Huimos Huimos Eh, por ahí No puedo salir Bien No pasa nada Por ahí no puedo salir Pero no pasa nada Vale Aquí puedo refugiarme Sí, sí Sí puedo refugiarme Puedo ocultarme ahí Entre esas hierbas En un momento dado Había un soldado ahí Registramos Necesitamos munición De De la ametralladora Vale Vale Vamos hacia atrás Eh Vamos hacia atrás Necesito salir de aquí No puedo quedarme aquí En esta zona Si no Me voy a ver Muy 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 perjudicado Esta zona Está muy controlada Vale De momento Por aquí Me protege El vehículo Ya me han visto Ya me han visto No pasa nada No pasa nada Aquí Vale Ahí hay uno Vamos a marcarles Eh Rifle ¿A dónde vas muchacho? ¿A dónde vas con tanta prisa? Ahí De momento parece que no viene nadie más No Parece que no Y tengo que averiguar Cómo se sube A donde estaba El franco tirador Eh Vale No No viene nadie Sí 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 Hay un soldado por ahí Hay un soldado por ahí Que me ha visto Y yo no le veo a él Ahí 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 Vale Le he visto Le he visto Pasar corriendo Ahí hay uno Pero Fijaos Ahí hay otro Vale Desde aquí Ahí está Un oficial Y hay un soldado por ahí Hay un soldado Destroza calaveras Hay un soldado Y ahí hay otro Ahí hay otro Vamos a marcar He marcado a uno Se me ha escapado otro En un momento de apuro ¿Puedo? Sí puedo Sí puedo Sí puedo Aunque no es necesario Porque Si acaso Alguno de ellos Atreve Como este Que viene por aquí Vale Vale Hay otro por ahí Hay otro Por ahí Muy Muy cerca De hecho Juraría que hay otro Más Justo ahí Detrás de la pared Uno al que no tengo Marcado Sí, sí Ya lo veo Ya le veo Ahí Ese Y el otro Está allí Agáchate Ahí Bien Bien Queda por ahí Algún otro soldado Que está sin marcar A ver si le localizo Teóricamente está Justo delante Hacia ahí Allí Y creo que me quedaba Un oficial También Por abatir En esta En esta zona No Hay otro soldado Más Por esa zona Hay otro soldado Más Enemigo a la caza Sí Y el enemigo a la caza Está en esa zona Necesito Encontrar Ahí viene alguien Ahí viene alguien Por las escaleras Ahí Necesito encontrar Munición Para el rifle Me queda muy Muy poca munición Para el rifle Vale Perfecto Bueno pues En las inmediaciones Ya no queda nadie Así que voy a salir De aquí Y voy a empezar A registrar cadáveres Porque necesito munición Vale 13 munición Vale A este buen hombre Me lo llevo Hay que revisar Todo el tema El tema De las armas Porque necesito Un Un arma corta Japonesa Vale Allá al fondo Necesito Un arma corta Japonesa Y tengo que Conseguirlas Sea como sea Vale Escondemos cadáveres Impoluto Oculta tres cuerpos Encaja Vale Perfecto Vamos para allá Vamos a empezar A hacer limpieza De cadáveres O más que limpieza Vamos a registrarles Viniendo Desde Desde allá Hacia aquí Vamos a ver Por aquí No queda nadie más Aquí abajo Si que queda Había Debería Aquí hay uno Vale Este no tiene Nada más ¿No? TNT Pero el TNT Munición estándar Para metralleta Vale Por aquí había Un cadáver Si no me equivoco Sí, ahí Mira Antitanque No Voy a Voy a recogerlo Y voy a Ocultarlo En la caja Son puntitos Que vamos sumando Y que nos van a venir Muy bien Aunque ahora mismo En la última misión Ya casi casi El tema de los puntos Que consigamos Me va a dar Exactamente Igual Eh Por aquí Vamos a sabotear Esto ya está saboteado Aquí hay un soldado No recuerdo si lo No, no lo tenía registrado Obviamente Por aquí Ah, vale Fijaos Por aquí podemos trepar Bien Y aquí Una carga de morral Bien Perfecto Eh No, 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 no No quería subir Quería bajar Quería bajar Ahí está Por aquí Cadáver Hay dos Uno está registrado El otro no Como no sé cuál es Vale Ese no No tiene nada Aquí ya habíamos visto Que esto no Ah, sí Aquí hay Abrir con la palanca Vale Eh Llave de la casa Granada Vale Podemos subir Desbloquear Con la llave de la casa Por aquí Perforante Por punta blanda Subsónica Subsónica Por punta blanda Es decir Eso es punta blanda Voy a recoger Este arma ¿Puedo colarme Por el hueco? Sí Sí, nada Aquí no hay nada más Vale Vale Ahí no hay nada más Has encontrado la llave De la sala de interrogatorios Una mina antipersonal Antipersonas Vale 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 Saboteamos el vehículo Eh, eh, eh Huye, huye, huye Que ahí hay un soldado Huye que ahí hay un soldado Ahí está Ahí En toda la cara Vale Vale, ¿qué tipo de arma es ese que lleva? Eh, recogemos el MP 1944 potente Y vamos a seguir avanzando Saboteamos esto también Por aquí Este soldado Ya lo habíamos revisado Registrado Bien Perfecto Voy a ver Voy a ver si Puedo Marcar a alguien Por aquí Por esta zona Ahí hay un soldado En esa otra calle No veo a nadie No veo a nadie Vale, pues Voy a irme por el otro lateral Del Del edificio Y aquí vamos a estar un poquito más protegidos De ese soldado Y vamos a aprovechar Para poner punto y final Al vídeo de hoy Pues de la forma que lo hacemos habitualmente Y como siempre Daros las gracias por estar ahí Del otro lado de la pantalla Visionando los vídeos que día tras día traemos al canal Recordaros asimismo Que le deis like Si es que os ha gustado el gameplay Que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Que recomendéis el canal A todos aquellos amigos y conocidos Que sepáis que le puede interesar Nuestro contenido Y por supuesto Deseándoos Como no puede ser De otra forma Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao, chao Chao